¿Por qué piensa en eso? ¿Mira quién está llegando? ¿Cómo se vería en traje de baño el que va llegando? ¡Ay, guapísimo! Pero que no se ponga el traje tan chiquito porque no se le sale... ¿Se la conoce? ¿Es el novio que tiene de la televisión, mam? ¿Es tu novio de la televisión? Es el real, ¿entiendas? ¡Qué mentirosa! ¿Cómo que qué mentirosa? Yo nomás te digo una cosa, no quiero hacer aguafiestas y yo lo quiero mucho. Desde hace media hora, caminando bajo el sol, y el señor Rago, mire, viene llegando fresco. Como modelo. Como un verdadero modelo. Con cara de morro. Hasta huele a comida. ¿Qué pasó, carnal? En estudio, yo salgo a la una de la escuela, aunque llevo tarde. ¡Sí le estudian, no le digan nada! ¡Sí, ustedes estudian también, chicos! Estudia primaria, estos niños. Ahora, yo te digo una cosa, Drago. Mientras estamos en tu programa, tu novia ficticia de la televisión... Dicen que tengo uno real y tú eres el de la tele. Está hablando más de ti, que dice que no estás estudiando, que la lana de los estudios te lo gastas solamente, pues te lo gastas en gomitas, en lo que es pintar paredes desnudos. No voy a decir otra mentira más. Oye, te voy a decir una cosa, ¿qué tan cierto es que entre tú y Jessy solamente es una relación de televisión? Claro que no. No, ahí está, en la mano pueden ver. Pero es el anillo de... En la palma de la mano, los callos. El anillo dice, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Ajá. Y no, y si gasto en ello, obviamente salimos, le compro cosas... Pero ese lío es de plástico, Drago. No, 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 no. No, hombre, mire. No, claro, no le pasa. ¿Qué pasa? Ay, sí, hasta crees. Bueno, yo cuando mi novia me dio el anillo... ¿Te dio un anillo? Ah, pero el tuyo vibraba, ¿verdad? Era el anillo de... Oye, hablando de anillos, tú te robaste uno de mi depo, yo no acuerdo. ¿Cuál? ¿Cuál? Econciente social, se robó uno. Ten cuidado con el fund... Con el fundamento, con el fundamento. Oye, ¿y si regresamos al Depa de Drago en un programa, por ejemplo? Sí, Depa de Drago. Depitados. Depa de Drago. Pero la productora tiene que ir personalmente con mi papi. Troncote, troncote. Si no, Depa de Drago, buscó una casa... ¿Vos vas a decir que a MC sí se hace que nos cueste su casa allá? Ah, claro. No, pero la productora está estrenando cuartos y su casa la reconstruyeron. Oye, oye. Oye, puede ser. Porque nos presumió sus fotos y su baño y no sé que podemos ir a su casa. Sabes que su baño es más grande que mi cuarto, su baño. Pero no es que tu trasero. Bueno, nos separamos un ratito de corte y regresamos a Peque.